Hoy, en este resumen de la mañana, nuestro presidentisísimo líder de la alianza, el general Jaguar Amlo, le dio con todo a los opositores y esta vez le tocó a Fox, porque se anda queriendo meter y poner la medallita de los nuestros viejitos y de la gran ayuda que le está dando el presidentisísimo líder de la alianza a nuestros viejitos. ¿Cómo la ven? Que quiere ahora decir que él siempre ha querido y siempre le ha dado la ayuda. ¿Cómo la ven? Lo manches, Eta. Ahora no saben qué decir sus opositores. Vamos allá con esto que dijo en este video y en esta mañanera. Vamos para allá el día de hoy. ¡Vamos! ¡Bye! Ya quieren decir, fuimos nosotros, pero imagínense, Fox, diciendo eso, que me consta, me dejo de llamar Andrés Manuel, si no es cierto que él se opuso por esa mentalidad clasista, neoporfirista, porque ahora resulta que ayudar a los adultos mayores no es populismo, porque antes me acusaban de populista. Bueno, esto que expresa. Era un derroche darle pensión a los de la tercera edad. Había que darle, como le dio, el privilegio a su amigo Roberto Hernández de no pagar impuestos cuando vendió Banamex. Y duro le dio, y duro, así es, amigos. Y todavía le dice que no era populista, o sea, que ya no es populista. Antes sí era, pero ahorita que ya a todo el mundo le gusta y todo dice que sí, y no le causó mal a México. Ahora sí, ahora sí dice Fox que sí, y que siempre dijo que sí. ¿Y cómo la ves? Y dijo, me dejo de llamar Andrés Manuel, que estaba en contra. Por eso es importante ver las mañaneras y estar enterado de no estar viendo Latino, ni el Reforma, ni el Sirus Gómez Levas, o el Sirus Black, que muchas veces ahí le dicen. Los malos ellos son los que están comprados por los extranjeros, pues acuérdense, acuérdense. Entonces es importante ver medios como los míos, que escuchamos y ponemos atención a lo que dice nuestro presidentísimo, líder de la alianza, el general Jaguar, ambos nos vemos. Dime qué opinas en los comentarios y sígueme para más noticias. De verdad, no compras, porque a mí no me compra nadie. ¡Nos vemos! ¡Bye! Ah, y otra cosita, no te dejes engañar por esos cínicos, no, no, nuestro presidentísimo. Por eso es el pan y el pi, que esos son unos cínicos que nos robaron por tantos años y por tantas generaciones. No te dejes engañar, no es cierto, son unos cínicos y unos mentirosos que solamente se dedicaban a robarnos y a mentirnos. Y también, recuérdate que nuestro presidentísimo lo está haciendo muy bien y está dando muy buenos resultados. Es todo lo que te quería decir. Y sígueme y comparte para que más gente sepa la verdad, porque en este canal decimos la verdad y decimos lo que nuestro presidentísimo nos está queriendo decir y somos Pro 4T y Pro AMLO. Así es, así es, así es. Y somos también del norte y somos parte de la cuarta transformación de México. Comparte para que más gente sepa la verdad. Nos vemos. Bye.